Somos tercos, nada puede detenernos, siempre fuertes y luchando todo el tiempo La esperanza, es la fuerza que nos une, es un día especial tan fenomenal Somos tercos, oh, 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 somos tercos, oh, 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 somos tercos Es momento de encontrar una razón y un motivo, me levanto y respiro, ahora me siento vivo Seguiré mi camino y nadie podrá detenerme, tengo ganas de lograrlo y mucho amor para quererme Mirar tu alrededor, todo es bueno y tiene vida y cada problema siempre va a tener una salida Porque nada es imposible y estás listo para todo, llegarás a donde quieres, como quieres Y a tu modo, tienes las herramientas y te sobran las razones, para gritarle al mundo que existen buenas acciones Para ser un doctor, ingeniero o astronauta, no existen límites y las ganas no te faltan Sé que puedes lograrlo, tú puedes y nunca dudes, convierte tus perfectos defectos en tus virtudes Baila, ríe, llora y grita a personas como tú, es lo que el mundo necesita Sigue adelante, no te detengas, haz lo que tú quieras con lo poco que tengas No te limites, toma las riendas, convierte tu vida en ese cuento que cuentas Somos tercos, nada puede detenernos, siempre fuertes y luchando todo el tiempo La esperanza, es la fuerza que nos une, es un día especial, tan fenomenal Somos tercos, oh, 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 somos tercos Oh, 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 somos tercos La vida es bonita, que bonita es la vida, espera que el destino con tu suerte coincida Date tiempo, detente a respirar, sigue tu paso, dale la vuelta al mundo si quieres hazlo descalzo Despacio todo llega a su debido momento, recibe lo que llega con los brazos abiertos Canta muchas canciones, conviértete en artista, escribe lo que quieres hacer, termina la lista Decisión, convicción, actitud positiva, a dónde quieres ir, que la vida lo decida Porque no existen barreras y las barreras tú mueves, que nadie te detenga, lo que tú quieres lo puedes Sigue adelante, no te detengas, haz lo que tú quieras con lo poco que tengas No te limites, toma las riendas, convierte tu vida en ese cuento que cuentas Somos tercos, nada puede detenernos, siempre fuertes y luchando todo el tiempo Con la esperanza, y esa fuerza que nos une, es un día especial, tan fenomenal Somos tercos, oh 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 Somos tercos, oh 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 Somos tercos, oh 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 Gracias.